Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en un día muy importante, porque es el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Un inicio de un ciclo escolar totalmente diferente a como estábamos acostumbrados a tener las clases, los inicios de ciclo, con las escuelas llenas, con los alumnos presentes, con los maestros aquí mismo, con los padres de familia. Y pues hoy estamos en una realidad muy diferente, una realidad que nos permite que vayamos avanzando poco a poco, que vayamos por un mejor rumbo, que vayamos recuperándonos de esta pandemia tan difícil que hemos vivido a lo largo de ya cinco meses en nuestro país y que ha afectado a todo el mundo. Y uno de los espacios que más ha cambiado, pues es precisamente el ámbito educativo y escolar, porque es aquí en la escuela donde se reúnen o se reunían todos los días los alumnos, los maestros, los padres de familia cuando venían por sus hijos en la mañana o por ellos a recogerlos. Y hoy en día todavía no nos permite la situación de la pandemia que lo hagamos de manera presencial. Pero eso no implica que no podamos continuar y debemos de seguir adelante a pesar de lo difícil que ha sido estos meses y debemos de seguir adelante en algo tan importante como es la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, algo que nunca se debe de detener. Y por eso ha habido que encontrar nuevas formas, nuevas maneras de acercarles las herramientas a los niños y a los jóvenes para aprender, para estudiar, para continuar con su aprendizaje, con su ciclo educativo. Y hemos todos, todos, todos aquí, todas y todos hemos tenido que aprender a encontrar estos nuevos mecanismos de trabajo, de convivencia y ahora también, por supuesto, de continuar con un nuevo ciclo escolar que inicia el día de hoy. Quiero agradecerle al presidente municipal, a Vicente Rivera, presidente municipal de Ocuilan, por recibirnos aquí y le agradezco que sigamos trabajando muy de la mano, como bien dice él, que aquí estemos juntos sumando esfuerzos en un municipio que le ha tocado difícil durante varios años. Ahorita me refiero un poco más a la situación que vivimos también en el 2017, aquí en Ocuilan en particular. Es más, fue el primer municipio que visité a partir del sismo del 2017. Y gracias porque vamos a seguir aquí apoyando a Ocuilan y sabemos que ahí vamos avanzando, hay algunos pendientes todavía y aquí seguiremos, seguiremos apoyando. Ahorita me refiero a esto, presidente municipal, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos avanzando, Vicente. Quiero agradecer que nos acompañe José Manuel Uribe, nuestro secretario general del CEMSEN del Estado de México, y representando a todos los maestros estatales en este inicio del ciclo escolar y bueno, pues también en este inicio distinto, distinto para las maestras y maestros, que también es un reto importantísimo, un reto para todas, para todos seguir formando a estas nuevas y presentes generaciones. Agradezco a Eliud Terrazas, nuestro secretario general de la sección 17, que también nos acompaña el día de hoy, el Valle de Toluca, y también por supuesto a Rigoberto Vargas, la sección 36 del Valle de México, ambos representando a todos los maestros del sistema federalizado, que también, pues por supuesto, como todos, pues tienen un gran reto para continuar con la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Este inicio de clases, que además lo hacemos aquí en Oculan de manera simbólica, pero lo estamos haciendo hoy en todo el Estado de México y bueno, se está haciendo en todo el país. Pero en el caso particular del Estado de México, estamos haciendo inicio, dando inicio de este ciclo escolar en una nueva etapa muy distinta. Y déjenme empezar por ahí, por la parte del reto que esto significa. Llevamos cinco meses sin poder tener a los niños en las escuelas. Se cruzó el verano, las vacaciones de los niños y eso dio un espacio todavía, pero ya otra vez los niños están listos para seguir estudiando y seguramente tienen muchísimas ganas de ver a sus amigos, a sus compañeros, a sus primos, de venir a la escuela, de jugar, de aprender y de estudiar. Y hoy en día es importante que les sigamos enseñando, les sigamos guiando para que lo puedan hacer todavía desde casa, todavía desde casa, porque todavía nos encontramos en un momento en donde hay un alto riesgo de contagio, eso significa el momento en el que estamos, y queremos ser muy responsables con todos, por supuesto, en esta pandemia para cuidar de la salud, pero de manera muy especial con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos. Queremos cuidarlos, queremos cuidarlos a ellos y también queremos cuidar a toda la familia, porque a la hora de que los niños regresan a clases, como ustedes saben, a los niños les cuesta un poco más de trabajo mantener las medidas sanitarias, lo sabemos, tenemos que estar detrás de ellos todo el tiempo para estar pidiéndoles que se laven las manos, que se cuiden, en fin. Entonces, imagínenselos regresando a clases presenciales, pues todavía se convierte en un riesgo muy importante, no nada más para ellos, sino para toda la familia, porque a la hora de que ellos vienen aquí a clases y luego regresan a sus casas, corren el riesgo de contagiarse aquí en la escuela y contagiar a su familia. Y algo muy delicado también que hay que tener muy en cuenta, corren el riesgo de contagiar a nuestros queridos adultos mayores, que son quienes más riesgo tienen de padecer las enfermedades que se generan a través de esta pandemia. Por eso, desde el principio, ustedes recordarán, desde que empezó la pandemia, pues de las primeras acciones que hicimos fue pedirle a las maestras, maestros, a los padres de familia que continuaran con las clases y el estudio de los niños en la medida de las posibilidades desde sus casas. Y queremos todos que ya regresen de manera presencial, todos queremos ya ver a los hijos y a los niños en la escuela, pero todavía tenemos que esperar un poco más. Hemos dicho y además creo que compartimos con todas y con todos que tenemos que cuidarlos siempre y tenemos que permitirles regresar a sus clases presenciales cuando estemos en una etapa en donde no haya ese alto riesgo de contagio como lo hay hoy en día. Y esto implica un gran reto, por supuesto, para que sigan aprendiendo y para que se sigan formando y ahora iniciar este ciclo escolar 2020-2021. Es un gran reto para los alumnos, porque los niños se distraen muy rápido y tenerlos ahí en la casa estudiando o cuando no está la maestra o el maestro encima de ellos todo el tiempo, pues no es fácil, es difícil. Implica un gran reto para los papás, para las mamás y para los papás, porque hay que estar también detrás de los niños, ayudándolos, guiándolos y ahora además de todo el trabajo que tienen las mamás y los papás, pues ahora también hasta de maestras y maestros la están haciendo porque están hasta teniendo a sus hijos en sus casas y están ayudándoles con todo su aprendizaje educativo y así será durante este inicio del ciclo escolar. Y también implica un gran reto para las maestras y maestros, porque, y ustedes lo han vivido, lo han visto, antes pues aquí en el salón de clases veían a todos los alumnos y podían ir viendo cómo va cada uno, ahora andar siguiendo el avance educativo, enseñándoles, formándolos a distancia, ha sido un gran reto para las maestras y maestros. Es más, están trabajando más ahorita que lo que trabajaban cuando estaban en las clases, en las aulas. Han tenido que ingeniárselas creando o usando más bien la tecnología, algunos de los que han podido han hecho a sus chats de WhatsApp, por ejemplo, a través del Facebook, quienes han podido, y otros pues de manera presencial, aunque sea a distancia o telefónica, orientando a las mamás y a los papás para que les vayan ayudando en cómo ir formando y educando a sus hijos. Y es un reto para todos. Pero en este reto lo más importante es que estemos unidos. Todos queremos lo mismo. Todos queremos seguir formando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que sigan aprendiendo, que sigan estudiando, que sigan creciendo. Y para hacerlo debemos de hacer un gran esfuerzo entre todas y entre todos. entre los papás, las mamás, las maestras y maestros, por supuesto los alumnos. Como gobierno del Estado estamos con ustedes y apoyándoles para que este ciclo y esta etapa difícil la podamos sacar adelante juntos. Y lo hacemos de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, pues es apoyando a la economía familiar. Porque además han sido meses muy difíciles para la economía de las familias. Se han perdido empleos, han cerrado negocios, han cerrado empresas y ha afectado esto mucho al bolsillo de las familias. Y una manera de apoyar en esta nueva etapa y en este ciclo escolar es apoyando a la economía familiar. ¿Cómo estamos apoyando a la economía familiar en este nuevo ciclo? Con la entrega de los útiles escolares que les permitan generar un ahorro en lo que tienen que invertir para este reinicio a clases. Y hoy estamos haciendo entrega a más de tres millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria que regresan a clases el día de hoy. Y a todos, a todas y a todos ellos les vamos a estar haciendo entrega de sus útiles escolares para que tengan las herramientas para empezar este ciclo escolar y que esto también represente un ahorro en el gasto de la economía de las familias. Y así como estamos haciendo entrega de estos útiles escolares, también estamos haciendo un gran esfuerzo de la mano del gobierno federal para llevarle a todos los alumnos sus libros de texto gratuitos, cuidando los protocolos de sanidad, en fin, pero que todos cuenten con sus libros de texto gratuito para poder ir siguiendo ahí el ciclo escolar y para poder ahí pues seguir formando y enseñándole a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y este es un esfuerzo que hacemos entre todos. Todos quisiéramos hacerlo pues aquí, estar todos juntos aquí y ver esto lleno de niños. Ojalá pueda ser pronto. Pero también eso depende de nosotros, porque depende de que nos sigamos cuidando, depende de seguir cuidando las medidas de sanidad, depende de que sigamos todos haciendo tres cosas muy básicas que hoy las reitero porque es importante que no se nos olvide, que es el guardar la sana distancia, el lavarse las manos frecuentemente y el uso del cubrebocas, que nos va a ayudar muchísimo a que siga disminuyendo como va ahora, va disminuyendo esta pandemia y que más pronto que tarde podamos estar regresando al ciclo escolar presencial como lo quisiéramos. Eso sí, que tengamos claro que va a ser hasta que todos estemos tranquilos de que cuidamos a nuestros niños y de que ya pueden regresar a las aulas. Mientras tanto, yo les invito a todas, a todos los papás, a las mamás, a las maestras, maestros, a que nos ayuden en este gran reto que tenemos todos de seguir formando a nuestros niños y nuestros jóvenes ahora en una situación distinta utilizando herramientas como la televisión en donde el gobierno federal lanzó este programa que se llama Aprende en Casa, en donde van a estar las distintas televisoras, Televisa, TV Azteca, Milenio, Imagen Noticias, que estarán transmitiendo esta señal para que los alumnos puedan estar viendo sus clases, tomando sus clases desde la televisión. Y también hemos sumado a la televisión mexiquense que estará reprogramando, estará transmitiendo y retransmitiendo a través del canal 34.3 los contenidos educativos para que los puedan seguir todas las familias. Y este esfuerzo, pues es un esfuerzo que hacemos entre todos y que esperemos que nuestros jóvenes sigan aprendiendo, sigan estudiando, se sigan formando, hoy desde casa, pero no podemos retrasarnos más en que ya retomen su ciclo y también su actividad educativa. Y también es importante que retomen sus horarios, su disciplina, porque ya saben que de repente cuando no están en clases empiezan ya a perder horarios y empiezan a estar no bajo un régimen de disciplina, hay que volverlos a meter a la disciplina diaria de levantarse temprano, de estar estudiando, de tomar las clases, hay que volverlos a acercar a esta disciplina. Y entre todos vamos a hacer este gran esfuerzo para seguir formando e impulsando e impulsando a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes. Hoy lo hacemos aquí desde Ocuilan en donde también estamos haciendo recuerdo y entrega simbólica porque ya está en operación de esta Escuela Primaria Benito Juárez. Y esta Escuela Primaria Benito Juárez es una muestra de cómo ante la adversidad si todos nos sumamos y sumamos esfuerzos nos podemos volver a poner de pie nuevamente. Aquí está el ejemplo, aquí están estudiando los hijos de Marisela, vivieron el sismo de hace tres años, se cayó prácticamente la escuela, quedó en desuso por completo, el ciclo 18-19 lo tuvieron que tomar en el auditorio deportivo, en el auditorio, en las canchas deportivas tuvieron que tomar el ciclo escolar y hoy esta escuela está de pie gracias al esfuerzo de todas y de todos, gracias a que nunca perdieron la esperanza las maestras, maestros, los padres de familia, las autoridades locales, estatales, todos federales, todos pusimos nuestro granito de arena para que pudiéramos poner de pie nuevamente esta Escuela Primaria Benito Juárez. Y así como este símbolo tiene esta escuela, pues así nos vamos a poner de pie de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia y así tenemos que seguir saliendo adelante. poco a poco hemos retomado actividades, ustedes lo han visto, con las medidas de prevención, las medidas sanitarias y es importante que sigamos, que sigamos retomando actividades porque tampoco se puede tener la parte económica ya. Hemos cuidado mucho la salud que es una prioridad y lo vamos a seguir cuidando, pero también por otro lado tenemos que cuidar la parte económica que es la que le da el sustento, la alimentación a las familias y por eso queremos tener un equilibrio, seguir cuidando mucho la salud pero también apoyar a la economía y en especial a la economía familiar que nos importa muchísimo apoyar a la economía de las familias. Hoy lo hacemos en este inicio del ciclo escolar, hoy lo hacemos con esta entrega de útiles escolares para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria y lo seguiremos haciendo con muchos programas que tenemos y que hemos estado impulsando para las familias del Estado de México. Espero que este ciclo escolar que implica un reto para todos pues sea de gran aprendizaje pero que todos juntos y en unidad lo saquemos adelante por el bien de nuestros niños y de nuestros jóvenes y les deseamos un gran inicio de clases a todos los niños que empiezan en especial a las mamás a los papás que traen una doble responsabilidad por estar pues muchas veces quizás trabajando y al mismo tiempo ayudándole a sus hijos a estudiar desde sus casas y también a las maestras y maestros que están haciendo un esfuerzo adicional por seguir educando, formando y apoyando a nuestros niños y jóvenes en una etapa tan compleja como la que estamos viviendo. pero gracias a todas y a todos lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Muchas felicidades y enhorabuena en este inicio de ciclo escolar. Muchas gracias.